¡Bienvenido! 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 En nosotros los pobres presenté en cuadros descarnados, audaces y crudos... a los héroes de las grandes ciudades, los pobres. Para ello me acogí al amplio criterio de ustedes. Vuelvo a hacerlo ahora, que uniendo los extremos meto a escena a los ricos. Los pobres perdonaron mi atrevimiento. Confío que lo mismo harán los ricos al comprender que el exceso de intención... es debido a que por tener el estómago repleto, su oído ha perdido agudeza... por lo que hay que hablar más fuerte o gritar para ser escuchado. Amigos pobres, amigos ricos... vamos mirándonos de cerca para saber quiénes somos, cómo somos y por qué somos así. Y cuando habiéndonos conocido, nuestros brazos se tiendan amistosos... quitémonos del pecho las carteras repletas o vacías... para que nuestros corazones puedan acercarse más al abrazarnos. Vaya mi esfuerzo a aquellos cuyo único pecado es el haber nacido pobres... y aquellos otros que hacen un pecado del haber nacido ricos. ¡Qué bonito es mi mujer! ¡Qué bien sabe cocinar! y es muy hacha pa' cocer y pa' planchar. mi marido es especial, como ustedes pueden ver, es muy trucha pa' chambear... y pa' comer. No soy como los demás, me hacen burlar por detrás Pues pareces a sopón ¡Qué mulazón! ¡Y hablar mujer! Es el torito muy feliz Cuando anda feco, te le pañan Pero caray, a la hora de hacer Que lo aguante su papá O su mamá Es vivo y yo también Somos gentes de razón Donde quiera hacemos bien ¡Qué huella son! No se acerquen al fogón Sus barrigas a mover Pueden hacer explosiones ¡Ni hablar mujer! Esta vida es un sufrir La bebida es pa' beber Y la noche pa' ruir ¡Ni hablar mujer! Los changuitos a bailar Si es que quieren de comer Todo el mundo a trabajar ¡Ni hablar mujer! No soy pelado Sí señor Pero nos gusta que caray Si vamos ahí No le saque valedor Si le saca estaré peor ¡Ni hablar mujer! ¡Ni hablar mujer! ¡No es la verdad! ¿Lo oíste, Pepe? Te está insultando. Mire nomás, uno cuidarse hasta del polvo para que ven un idiota y... Uy, 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 ¿y tanto escándalo por un golpe single? ¿A poco Sebastián morir por una fenda de salpicadera, no? No pasó nada, vámonos. Un momentito. Yo soy Pepe Toro. Yo soy Manuel de la Colina y Bárcena. ¿Vos por eso? ¿Usted me está confundiendo? Ningún confundiendo, ¿que ella no se acuerda de mi hermana? ¡Usted es un marihuana! Desgraciado, porque no quiere pelear con los niños. ¡Valecía! ¡Atento! ¡Cállese, no grite! ¡Le voy a devolver la memoria con este! ¿Ona sí ya se acordó de Yolanda? Ah. Tú eres Pepe, el hermanito de aquella perdida. Perdida por su culpa. Desgraciado, usted la abandonó al vicio, ¿no? ¿Por qué no lo ayudaste? ¡No me toté, que no somos iguales! Cumplico en mi deber. Recogí la hija de usted. Pero tuvo una hija mía. ¡Una hija! ¡Esa es cosa que a usted no le importa! ¿Qué? ¡Policía, policía! ¡Lleves esos mugrosos a la delegación! ¡Mugrosos! ¡Qué medudas, reintegro! Lo que pasa es que usted sufre la hambre, aguantapalos, lambiscón y al camforte del popofón aquel. Y arráncate, bandolón, que te quiero pa' salterio. Vamos todos a la delegación. ¿Va? ¿Y nosotros por qué vamos a la delegación? Total, se le atravesan a uno y luego se ponen muy sabrosos. Yo no puedo perder el tiempo en delegaciones. No pasó nada, jefe. Ajá. Entonces, ¿se arreglan aquí? Está bien. Si lo que quieren es dinero, aquí lo tienen. A ti nadie me abanica la lana, desgraciado. Yo pura sábana de sus papi y los... ¡Cálmate, cálmate, pete! ¡Cállate! Nomás le doy uno, ¿verdad, buena? ¡Pete, cálmese! Y vamos a la delegación, ¿qué ganas? Él tiene con qué pagar la multa, pero tú, pues, ¿con qué ojos? Está suave, mani. Total, que siempre se tiene que aguantar uno por ser pobre. Pero da coraje, mano. ¿Qué es lo que Justin? Ven. Váyanse. ¡No es que no! ¡No es que no me llevan con él! ¡Mi en Instagram sí es inocente! Los que hizo fue por defenderse. Nosotros lo vimos todos, ¿verdad? ¡Fállate, clavito, clavito! Que ese suave, ¿no? ¿Y para qué tanto testigo? ¿Y para qué tanto testigo? ¿Por qué selú de llevar al bote? ¡Mi febrito! ¡Mira, maestro! ¡No, fechita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué le pegaste el changüete? ¿No viste que chocamos? ¿Quién es? Un desgraciado. Pues le miró muy grave. Bueno, bueno, y ultimadamente, ¿qué está haciendo usted aquí? Pídese a la escuela. Ni hablar, mujer, tres puñal. ¿O quién era? El papá de Chachita. ¡Ay, telaz! Sobrino. ¿Qué, qué, qué? Un momento. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. No querrás que se sepa lo de ciertas llantas nuevas que vendiste diciéndole a mi hermana que eran viejas. Sí, vi todo. ¿Y ahora qué te pasó? Por poco y te pegan, mi vida. ¿Qué? ¿Los encontró el marido? ¿Qué te sucedió? ¡No! Bebé, ¿qué le pasa? No sé, algo grave. A su hijo lo único grave que le sucede, señora, es que siempre anda metido en líos de falda. ¿Sigues con tus celos ridículos? Es que ya estoy cansada de disimular elegante menos. Pues te aguantas. Con mi dinero te compré para mi hijo. Y mi dinero me cuesta mantenerlo a él, a ti y a toda tu familia. Tú no te hubieras vendido sin casarte, ¿verdad? Con su hijo no me hubiera casado sin venderme. Hermanita, la necesidad tiene cara de reje. Tú no lo sabes porque tú no sabes nada ni de ti, ni de mí, ni de Manuel. ¿Vienes a chantajearme? ¿Qué sabes y cuánto vale? Sin vergüenza. Así es que probablemente ande por ahí como basura una nieta mía. ¿Y tú que no has querido darle un hijo a Manuel? Eso no figuró en mi contrato de compra-venta, señora. Está bien. Necesito saber si existe esa criatura y dónde y cómo. Encuéntrala. Gasta lo que sea, pero encuéntrala. Antito, ordene usted, jefe. Necesito que me lleves al barrio donde fue el choque. Pero si el señor me permite... Permito que me lleves. Necesito hablar con esa niña. Se le ruego al compañero toro que tenga la palabra. ¡Sí, que habla! Compañero planilla, levanto mi copa rebosante para agradecer este agasajo... ...en honor del primer aniversario de esta compañía... ...y del no menos primer hijo mío aquí presente. ¡Aaah! Diga la palabra. Se dice Torito Hur. Ya, ¿cómo va a ser Torito Hur? Hur, Hur de Junior. Quería decir chico en English language. De cualquier manera, el compañero no puede tomar la palabra porque no es miembro. ¡Claro! Pido la palabra para proponer que se me proponga. Bueno, propongo al compañero aquí presente, bracero que regresó del norte. Después de oír sus conceptos se dirá si es aceptado o no en nuestro seno. En nuestro seno humana, aquí ya yo paso. Ladies and gentlemen, yo fui a los United States of America con una bola de cuates... ...y solo vine con mi cargamento de esperanzas y ilusiones... ...a este México tan lleno de... ...de mexicanos. ¡Aaah! Pues como decía, solo vine para volcar mi humilde triunfo... ...hecho a base de mi esfuerzo y de mi trabajo. ...que no crean que lo creen fácilmente, así nomás, de Easy Way. Que se nos aclare quién de todos es Easy Way. Perdón, compañeros, Easy Way no es indirecta. Easy Way quiere decir de modo fácil. Solo quiero que la asamblea... ...me permita portar mi camión... ...reciendo desempaquetado de los Estados Unidos... ...cuyo camión, en la prueba de esta mañana... ...demostró ser bueno, puesto que chocó. ¡No, no, no le pasó nada! Llora, compañeros. Húmedo los ojos por el líquido cristalino... ...julgarmente conocido por lágrimas. Pongo mis servicios a su disposición... ...como agente de ventas. ¿Y pa' qué chilla? Es que os de la esperanza, pero cada vez que me emociono... ...me enternezco. O sea, no es que se llame el ternero. Compañeros, aquí también hay libertad de sentimientos, ¿no? Total, se le acepta él y el camión, ¿sí o no? ¡Sí, sí, 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 sí! Ha aceptado, compañero. ¡Lúcia, sí, sí, sí! ¡Que yo sepa! ¡Sí, Juan! Y no habiendo asunto que tratarte, levantale. Yo le propongo que se proceda a la fiesta del Torito Gu. Celia, empránsame al lío, ratito. ¿No has tomado? Ni gotas. Ni gotas, te lo juro absolutamente. ¿Esta cuán, Inés? A ver, sóplame. Hueles a vinos. ¡Ah! Pero ese es el eco. El eco de lo que tomé ayer. No, Inés. Ya sabes que si toma no carga el niño. ¡Qué goita es! Lo dije por la licora. ¡Vámonos, manas! Uno quiere que se quede que nada se quede. Bueno. A portarse bien, ¿eh? ¿Aquí se queda solito? ¿Cómo se parece a mí? ¿Cuál quieres decir que es hijo mío? No, mana. El niño se parece a mí. No, a mí. Pepe, Pepe. Vengan. Vengan. Miren al Torito. Ya pintó el carrito. No, Torito. Mira cómo hiciste el carrito. Ya ves el carrito y luego a mi perro. Tu perro está re viejo y él necesitaba una pinta. No te apures, hombre, ahorita en los bañanas. ¡Ah! Bueno, Lichocito, tome una mordidita. Lichocito, no te haga rosca. Ándele. ¿Usted también? No, papá, si está física. Se le pegó de su mamá. ¿Qué no sabes que se murió física? Mentira. Sí, es cierto. Murió física. De hambre porque mi papá tiene. La dura, sí tengo y es muy rico. Entonces, ¿por qué tú no? Éjele que es que rico. ¡Sí! Y no me dejan citarme contigo porque tu mamá era una mala mujer. ¡Calma! Aguas, aguas, ahí viene la maestra. ¡Calma! ¡Calma! ¡Bata! ¡Córrele, atarantado! No me digas así. ¿No ves que te va a casar la maestra? Ay, maestra, si yo hubiera que grité para que nos dejaran. ¿Ya ve cómo no soy tan atarantado? ¿Qué? ¿Y ahora ese? ¿Qué se trae? Ven, nena. Ven. Ese es el frito con el torito. Ah. No se quiera desquitar. No. Oye, nena. ¿No te acuerdas de mí? ¿Sí? ¿Cómo sigue de esos golpes? Mira, toma para pagar los desperfectos del choque. Pepe no quiso aceptarlo. Pues a poco yo sí. Me mata el torito. ¿Es tu papá? No, pero como si lo fuera. ¿Verdad tú? Sí, la quiere retear tú. Eso, tío. Tú eres huerfanita. No, ¿qué va? Vivo con el torito porque mi papá anda viajando. Bueno, toma esto para ti. No, gracias. Si mi papá es muy rico. Me manda dinero. ¿Cómo se llama tu papá? Don Manuel de la Colina y Bárcena. ¿Le quieres mucho? ¿Cómo no? Si es re bueno. Soy su consentida. Como se murió mi mamá. Eres una niña muy buena. Gracias. Bueno, señor. Ahora sí, con el permiso. No sabes cuánto me agradaría que aceptaras esto, Verónimo. Ni hablar. ¿Murió? ¿Murió? Vámonos tú. Pero ya sabes, cuando necesites de un amigo. Gracias. Vámonos tú. Ay, nos vicenteamos. Nos vicenteamos. Oye, chachita. ¿Qué hagas? Ah, descontando tamañas largas. ¿Cuál es? Dice que papá rico. ¿Qué te manda? Ah, ni la muelas. Sí. Sí tengo papá rico. Malada. No me manda nada, pero pues... No lo crees, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo sí. Tú no se lo cuentes a los demás. Vamos. Quedaron bonitos, ¿verdad? Bonitos. Ay, qué churrosa pa' ti. Bueno, ahora la chambra. Dos derechos y vuelta. Tres izquierdos y vuelta. Oye, Celia, ¿pa' cuándo llegan las iguanas? Las cigüeñas son... Ya no tarda, ya no tarda. Dicen que cada niño trae su torta. Tres izquierdas. Ay, yo me enternezco con estas cosas. Oye, ¿y es cierto lo de las pataditas? Sí, nos manda la menuda. Mujeres, por Dios. Ándale. Yo no sé qué pasa con Pepe, que no llega con las fresas. Un tiempo de fresas, mujer. Aunque no sea... Si no se le cumple el antojo, el niño nace con caras de fresas. No me digas de fresas. Oye, mana, a tu mamá se le antojaron las fresas, ¿verdad? ¿Y a la tuya los pepinos? No. Sí, pues de todas maneras tienes cara de pepino. Órale, mi chorreada. Aquí están sus fresas. Chiquitas, pero las encontré. Uy, trajiste fresas. ¿No era lo que querías? Si eso fue lo que se te antojó. Pues sí, pero ya se me pasó el antojo. Ahora quiero pepino. Pues ahora se las come. Ándale, ábrale a la muchaca. No, no, Pepe, no. ¿Cómo de que no? Ábrale, ándale. ¿Cómo de que no? Todo el día andar buscando fresas pa' que luego me las dejé. Órale, ándale. Sí. Amorcito corazón, yo tengo sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordedor que hiciera. Y siquiera amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Amorcito corazón, será mi amor. Amorcito corazón, mi amor. Amorcito corazón, mi amor. Amorcito corazón, bueno ya, ya está bien, tú arregla eso, que yo voy a poner la mesa. Pues tienes que traerla, quiero conocerla y si me gusta, no tienes ningún derecho sobre ella. Ah, la legalidad se compra y ya. Yo hubiera preferido un hombrecito, pero si de veras es hija de Manuel, yo la compro. La adoptarás, que no es lo mismo. Es lo mismo, yo no robo, compro, aunque andando. ¿Por qué mejor no vas tú? Porque no me da la gana y porque para eso te mantengo. Ahí tienes, de eso no me acordaba. Ya no tomes. Déjame en paz, madre. Tus líos no te dan ningún derecho para hablarme en ese tono. ¿A qué líos te refieres? A esa mujer suela con la que tuviste una hija. Ella no me preocupa. Yolanda murió. Es mi propia acción. ¿Y qué hubieras querido hacer? ¿Casarte con esa mujer? Va, sensiblerías. Si no hubiera sido tú, hubiera sido otro cualquiera. Esas se entregan por vicio o por interés. No tienen moral ni principios. ¿Cómo le llamarías tú al hombre que por una apuesta hunde en el vicio a una mujer? Yo le llamo un canalla. Bueno, ya pasó todo. Si no puedes remediar lo hecho, olvida. No puedo, no tengo paz. Es que hasta hoy conociste ese horror con faldas que se llama conciencia. La mujer que una vez encontrada no nos abandona nunca. Cállate, Archibaldo. Y tú, vete a viajar. Ya se te pasará. Con dinero que le permita a uno olvidar y divertirse, no hay conciencia que valga. ¿Crees tú que porque la conciencia es mujer, vas también a comprarla? Ya, ya siguen ladrando en ruso. No se amaje, ese es el idioma de Schopenhauer. Esperáles a jespear. El hermano, tenga. Yo le mi bracero, ¿cómo le fue? Baby father. ¿Y qué es eso? Baby padre. Ya. Felicita, hermano. Conseguí un pedido a todo hogar. Cien chivas de esas. Son marcos pa' retrato. El brujo. Hey, Schopenhauer, ¿quién está el cristal? Yo, mi palomilla. ¿Qué, por el torito? Llegaron los aguacatitos. ¿Qué nos trajo por ahí? Pues ahí hay unos cuantos de aguacatitos para el taco. Al torito Julio le trae una zanahuita y unas cuantas madejas de estambre para Celia. ¿Dónde gastando sus fierros, mi camellito? Ah, se fíjate, mi torito. Total, cuando me muera me hace una caja de mandolina pa' que me entierren que estamos a mano. El miércoles pasado Llego, el terrible asaltante se fugó del penal de las Islas Marías. Los sentinelas hicieron fuego contra él sin poder capturarlo. Se supone que quedó herido pero hasta ahora no ha sido encontrado su cadáver. Vaya, le llegó su hora. Murió como las ratas, ahogado, así vivió. ¿Quién mal anda? Sí, Luis, pero ¿por qué tanta admiration? ¿No sabes quién fue el Edo? ¿No? Uno que se peleó a muerte con el toro en la cárcel. Ya me lo andaban matando entre él y dos más. Sí, mano, yo no le deseo la muerte a nadie, pero que Dios me perdone, me alegro que se haya petateado. Ni preso estaba yo tranquilo, esa gente nunca olvida. Oh, boy, malcónda, si se no se hubiera muerto, ni lo mande, Dios. la veo muy pelada para que salve a tu hermano. Sin embargo, tiene que alinearse. Hay algo más fuerte que todo eso, el odio. mi hermano tiene que levantarse para su venganza. La fiebre no le baja y así cualquier día nos va a agarrar la chota. ¿Necesitamos un doctor? Nada. Mi hermano es macho. No. 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Dame el toro! ¡Así lo daste! ¡Suélteme! ¡Déjame! ¡Yo lo maté! ¡Esta toro es inocente! ¡Cálmate, Leo! ¡Cálmate! ¡Vete, el toro! ¿Le gusta nuestro automóvil? ¿Trae permiso para circular con placas del extranjero? ¿Ozumara? Sus documentos. Traen placas del extranjero. Y eso está bien en Ohio. ¡Oyete, hermana! ¡Está en Ohio! ¡Cállese! ¡Órale, mi valedor! ¡Mire qué bonitos relincos de mellona! ¿O quiere unos tamarines de medio pechete? ¡Mire qué buenos trabucos! ¡Baratos! ¿Unos cascorritos para su caña? No, mi viejo. Yo ando buscando unas piezas de maquinaria para mi carpintería. ¡Eso acá tengo adentro! Cuéntate. A ver, le van a acompañar al departamento de tránsito. ¿What? ¿De manera que no somos libres de circular dentro del terreno de su propia propiedad? ¡Mire usted, Mr. Moto! Usted no está para saber ni yo para mal contar. Yo fui de Bracero a los Estados Unidos of America. Y ahí, con el sudor de mi esfuerzo... ...de mi situación inherente y humilde Bracero... ...pude abar de muchos sacrificios y sin sabores. ¡Comprar este vehículo! ¡Que hubiera que arrancarme el feliz de mi derecho! ¡Préjame su pañuelito! Si me puede dar crédito, me manda todo el lote. Y si no, pues nomás la cierro. Voy, mi Vale. Pues no es mala la contesta, pero a mí quién me garantiza. Pues yo. ¿Y quién es usted? Pepe el Toro. ¿Pepe el Toro? ¿Sí, por qué? No, por nada. Usted puede llevarse el puesto cuando quiera. He oído hablar mucho de usted. Usted torció al dedo, ¿verdad? Pues dice. Ni hablar, allá le llevo todo. Gracias, mi cuate. Entonces nos veremos. Nos veremos. ¿No le hubiera valido quedarme aquí, sin hacerle viajes? Sin conocer los United States, ni el Chile Andin, ni el Jamonet. Sin sufrir la desgracia y la pena que dan mis destinos cruel y traicioneros. Que hoy nos enseña que el pan ajeno hace al hijo bueno, pero lo vuelve mañoso. Y que el que siembra su país, el que compra su hot dog. Retírese. ¿Qué hubo, jefe? ¿Qué pasa? ¿Y usted qué tiene? ¿Aquí este señor que se quiere llevar el sudor? ¿Cuál es sudor? El sudor que ya no le pertenece porque es de todo. No. ¿Pues qué ha pasado? ¿Andan chuecos? ¡Ah! ¡Pero eso es defecto físico porque nos pagaron chiquitas! ¡Por eso nos pandeamos! Pero en este caso no hay culpa, no hay que ser. Usted sabe perfectamente bien que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Perdónenos por esta vez. Es lo que yo digo. No fíjese. No notése. Además, es el primer coche que tenemos. Y no lo queremos para pasear, lo queremos para trabajar. Nosotros somos carpinteros. Y la señora está prohibido que vayan arriba. ¡Ay! ¡A lo macho, mister! ¡Perdón, por favor! Está bien. Está bien. Váyanse porque me van a hacer llorar. Arregla bien sus papeles y no mantiegas en el camión. ¡Gracias, jefe! ¡Órale, fuera de la muleta! ¡Vámonos! ¿Ya se fue? ¡Pero fue derecho! ¡Es que no fue cierto! ¡Ya! ¡Cámenos! ¡Órale! ¡Escuinclas! ¡Idiotas! ¡Malditas! ¿Qué hora? ¿Qué te hicieron? ¿Me dijeron qué? ¡Me jalaron el pelo! ¡Pobre envidia que te tiene! Como ellas están pelonas, pero ya no hagas corajes. No hagas corajes. ¿Y a poco tú no lo haces cuando te dicen atarantado? Cuando me lo dicen otros, me hago caso. Pero cuando me lo dices tú, sí siento rete feo. ¿Chachita? ¿Qué? ¿A poco de veras hoy atarantado? ¡Sáquese! ¡Voy, voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo, Camillas? ¡Jumando! ¿Pero qué no sabes leer? ¡Es gasolina! ¡Yo leí vaselina! ¡Ay, eso vas a hacer una desgracia! ¡Dos de bailiña, día cinco! ¡Que sean de Diego y con cajeta! Chachita. ¿Sabes? He estado pensando. No me digas. ¿Sí? Hoy... Hoy sí voy a decirte lo que no te he podido decir. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué yo? ¿Qué tiene? Téjate mi reloj, ¿verdad? Sí, es un reloj muy bonito que te dejó tu padre cuando se murió. Es el único recuerdo que tienes del porque eres huérfano. Ya me lo has dicho muchas veces. Tú... Tú también eres huérfana, ¿verdad? ¿Eso era lo que me ibas a decir? No, no. Este... Yo... Chachita. ¿No tienes un cordoncito para amarrar mi reloj? Así solo se podría caer. Se podría caer. Toma, amárralo. Aquí están los barquillos. Y son veinte fierros. Ahí. Ahí. ¡Ay Dios! ¿Dónde están? ¡Ay Dios! ¡Yo traigo! ¡No, si yo traía un peso! ¡Se me ha de haber caído allá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué... gracias! ¡Ah, ya! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, cumpla por su deber! ¡Se van sin pagar! ¿Qué no ve? ¿Qué no ve? ¿No ve? ¿Cómo voy a ver? ¡Si no veo nada! ¿La seguimos? No. Déjala. Quería hablar con ella sola. ¡Se cae! ¡Ya que se! ¡Ya que se! ¡Otra vez! ¡Pero si se cayó solo! ¡Otra vez, córrele! ¡No! 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 ¿Qué qué digo, eh? Quiero que el maestro me haga unos arriates para el jardín de mi casa. ¿Unos qué? ¡Arriates! Un momento, voy a ver cómo andamos de trabajo. ¡Para mí! ¿Qué son arriates? Unos guacales para proteger los árboles babosos. Pues a mí me sonó una grosería. ¿Con que querías unos desgarriates? ¿Ariates? Ah, sí, sí. Es que en inglés se dice desgarriates. Está bien. Bueno, ¿pueden hacérmelos? Pues, en realidad mirándolo bien es bien. Tenemos exceso de trabajo. Le cobrarían muy caro esos abarrotes. ¿Ariates? Así es que en alemán se dice aborratze. Aborritz aborratze. Pero saldrían muy caro de todas maneras. Tengo gran interés en que el maestro me haga ese trabajo. Y pagaría 25% más de lo que me pida. No hay necesidad. Claro, con lo que le vamos a cobrar es suficiente. Entonces, ¿aceptan? Seguro va a ser. Business are business. Bueno, les espero mañana a las 12 en esta dirección. Ok. Hola, Claude Mexical Standard Time. Ah, un favor. Nada más. Me ha parecido muy típica esta casa. ¿Me permitirían pintar unos motivos? ¿Pase usted? A ver si se encuentra algunos de los pintates. Ay, thank you. ¿De qué? Oye, mano. No me gusta nada la cara de ese tipo. A mí tampoco. Voy a decir a esos muchachos que le echaré una ojeada. ¿De qué es eso? Por si las moscas. Mira, mano. Ese tiene cara de ruso. Ese es tía, es tía. Mi amor. Ándale. Buenas tardes. Hermosa. El ruso es un caballero. ¿En qué podemos servirle? Si es que podemos. Ando buscando unos motivos para pintar un cuadro. Ustedes. Me podrían servir a las mil maravillas. ¿Nosotras? ¿Sí? ¡Ollá avanzada! ¡Vengan acá! ¡Pronquita! 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 Fíjate, el señor nos quiere pintar los motivos. ¡Oiga, panse músico! ¿Qué no sabe respetar a las damas porque las ve solidas? Pero, si es que solamente quería pintarlas. ¡El que se va a pintar de aquí es usted! ¡Claro! ¡Que se pinte! ¡Es que voy a apagarles! ¡Que se pinte! ¡Que se pinte! ¡A apagarnos! ¡Que se pinte! ¡Que se pinte lo que el señor quiera! ¡Gracias! ¿Nos dejamos? ¡Ándale! Yo, Barraza. Nos vimos acá. Hasta luego. ¿Esta niña es sobrinita de Pepe el Toro? Sí. Bueno, entonces, con su permiso, ¿eh? Ya les avisaré. Ya les avisaré. Oye, mana. Yo creo que ese es Diego de Romero. No, tostada, no es. ¡Si es, mana, si es! ¡No es! ¿Que no ves que Diego de Romero no existe? Entonces, maestro, no se olvide, ¿eh? ¿Pero qué es lo que veo? La niña que yo estaba buscando para mi cuadro de la exposición de Bruselas. Esa dulzura. Esos ojos. Ese pelo. ¡La necesito! ¡Ahí está mi triunfo! ¡Charros, charros! ¿Qué se trae con mi chachita? Yo sé que usted no puede ofenderse si le pido que la nena colabore conmigo para gozar. No es mucho, pero ofrezco... Cinco pesos la hora. ¿Cinco pesos? Sí. ¡Cinco pesos la hora! Si les parece poco, subiré. Seis. Guéremene, guéremene. La niña no cobra menos de siete pesos por posada. Esa es la tarifa, ¿eh? Bueno, bueno. Amigo, mataremos dos pájaros de una sola pedrada. Mientras usted arregla dos sargates, la niña posa. ¿Me dejas por esto? Bueno, pues si tú quieres. Muchas gracias, maestro. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Ese es el sombrerito. Oiga, don Pintor. Si le servimos nosotros, ya sabe, a veinticinco centavos la hora... Del par. De mulas. Chistoso. Buenos días. Buenas. Ay, Tela. Un reloj con María Chichodo. Ya te sé la charola. La señora los espera. Por aquí, si me hacen el honor. Ve, ve, ve. Si hablan tú, que sí o no. Órale, ¿qué le dije? Qué suave. Buenos días. Buenas días. Órale, salude. Mucho nada en saludarlos. Germán, acompaña al maestro. Ahí se queda. Ahorita vuelvo. Pórtese seria. Con el Permi. Bueno, hermana. Ahora a tu lugar. Comencemos al 4. Y tú, acércate a tu abuelita. Que la voy a hacerte tu nieta. Por... Aquí. Oiga. ¿Arriates a qué? Yo no sé nada. Pues qué puntada. Arriates pa' estos matorrales. Qué bien se conoce que no tienen en qué gastar la lana. ¡Ey! ¡Pasa a la vista! ¡Pasa a la vista! ¡Pasa a la vista! ¡Pasa a la vista, muchachos! ¡Vengan a ver qué más gasto! Pero conce que yo lo vi primero, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Pepe el Toro. ¡Ay! ¿Quién fuera vaca? ¿Más? ¡Ay! ¡Cómo serás maldito! Órale, no esté vacilando. Les voy a dar un susto. ¡Ay! ¡Qué brazote! Deje trabajar, hombre. ¡Ay! ¡Qué pollote! ¡Miren viejas canijas! Les voy a dar un susto. ¡A volar, ándele! ¡Uy! ¡Sí! ¡Señora! ¡Atrevido! ¡Híjole! Ese beso me hubiera tocado a mí. Señora, perdóneme usted, pero yo se los estuve advirtiendo. Fue sin querer. Sí, sí. Me di cuenta de todo. ¿Sabe usted quién soy yo? Pues me imagino... Soy la esposa de Manuel de la colina y Bárcena. Aquí vive, ¿sí? Pues me largo. No quiero encontrármelo otra vez porque a lo mejor... ¿A qué vino usted? Yo vine a chambear, pero pues... Eso cree usted. Lo engañaron. Yo estoy enterada de lo que hizo Manuel a su hermana. Fue una canallada. Pero la que ahora le están jugando... No tiene nombre. Le quieren quitar a la niña. ¿Cómo le va, señor? ¿Te gusta para hija tuya? Ahora sí que está completo el cuadro. Manuel, por favor. Ya déjate de payasadas, Archibaldo. ¿Te gusta? Es muy linda. Y de muy buen corazón. Me estaba contando lo mucho que quiere su padre. Claro que él también la quiere mucho. Es un perfecto caballero. Decente, trabajador, incapaz de una mala acción. ¡Es un canalla! ¡Un perfecto canalla! ¡Cállate, Manuel! ¡Estás borracho! Eso no es disculpa. La verdad es la misma. ¡Canalla y nada más que eso! ¡No! Mi papá es bueno. ¿Por qué le dice así? Y usted dijo que era mi amigo. ¿Por qué insulta a mi papacito? Tu padre es un miserable, chachita. Y tú eres demasiado buena por quererle. ¡No! ¡Cállese, cállese! Él es muy bueno. Usted no es mi amigo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué insulta a mi papacito? Niña, no te hace eso. Y tú vete. No, déjala. ¿Quién con más derecho que ella? Pégame, hijita. Pégame. Tu padre es un miserable. Debes creerlo porque él mismo te lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me trajeron aquí? Para que conocieras a tu verdadero padre. Yo no quería que lo hubieras visto así, pero... Ya lo ves, llegó borracho y lo echó a perder todo. Yo no tengo padre. Cuando mamá murió me dieron la tarjeta de un señor muy rico. Y él fue el culpable de que ella muriera despreciada por todos. Y si ustedes prefieren no tener papá. Él no supo que tú naciste. ¿Y tu mamá no se lo dijo? ¿Y para qué se lo decía? Si no la quiso ella, pues y menos me iban a querer a mí. Déjate de reproches. Piensa que él puede darte ahora lo que no le dio a ella. ¿A poco con su dinero le va a comprar todo lo que la martirizó? ¿A poco con su dinero le va a comprar todas las lágrimas que tiró mi madrecita? Niña, hay cosas que tú no puedes comprender. Pero hay otras que sí comprendo. Como el haberme quedado huérfano. Y mi madrecita. Y mi jefecita linda que pasara a un hospital. Para morirse sin que nadie la pudiera ayudar. Se necesita tener su edad para comprender que por culpa de él he tenido que aguantar que me llamen hija de una mala mujer. Y que todo se burle de mí. O sea, mi madre se murió tísica. Y todo por un tanto al Manuel de la Colina y Bárcena que dice que es mi padre. Ojalá que cada lágrima de mi madrecita se le envuelva a usted dolor y hambre. Y se podra en su maldito dinero. Bueno, bueno, cálmate ya. Ahora él te dará su nombre, su posición. Recuerda que somos ricos. Guárbese su nombre, su dinero y su posición. Por culpa de todo eso se murió mi madrecita. Tú no sabes el valor del dinero. Ni usted el valor de la vergüenza. ¿Estaba usted escuchando? ¿Se habrá enterado entonces de lo que proponía su sobrina? A mi hija, señora. ¿Cuánto para usted? ¿Cuánto? Lo necesario para devolverle la vida y la honra a mi hermana. Volver el tiempo atrás y borrar los sufrimientos de Chachita y de mi madre. ¿Cuánto? Lo necesario para ser yo el rico y usted de los pobres. Para que usted tenga una hija a la cual seducir y luego abandonarla. Para que caiga tan bajo como mi hermana. Y usted sufra lo que sufrió mi madre y su hija apenas lo que frenó Chachita. Ese es el precio y le juro que es barato. Vámonos. Su orgullo estúpido no le permite ver la felicidad que le ofrezco. Y su estupidez orgullosa no le permite ver que ni el odio ni el amor se compran. Y en lugar de comprarse una nieta, mejor cómprese un hijo. Pero que sea hombre. Y para que no le salga como ese, escójalo con cuidado donde lo pueda encontrar. Allá abajo entre los míos. Donde se forman los hombres a base de golpes y hambres. Y no se convierten en... ¡en eso! Mi nieta me gusta y la he de tener. Y no es de ser yo quien va a ir por ella. Es usted quien me la va a traer aquí. Y veremos quién puede más. Sin mi dinero o su orgullo. Ya lo veremos. Arriates. Esta sí es mi nieta. ¿La oíste hablar? Sí. Es mi nieta. Tiene mi carácter, mi temple, mi inteligencia. No le falta nada para ser como yo. Sí, hermanita. Le falta tu estupidez para querer comprarlos. Pero ya la tendrá cuando se venga a vivir con los otros. Cállate. Y sin embargo vendrá a vivir esta casa. No me detendré ante nada para conseguirlo. Qué pueden esos muertos de hambre contra mi dinero. No me detendré. No me detendré. No me detendré. ...en el mero cerebro. Ya, ¿qué canciones le están cantando a mi hijo? Me van a dar pesadillas. Es muy bonita. Es la canción con que nos dormía mi mamá, ¿verdad, Guayaba? Antes de que se la llevara en el manicomio. Pues me lo van a volver loco. A los niños se les canta dulcemente. Pues más dulcemente no se puede. ¿Verdad, chistada? Te lo dije, Guayaba. Te lo dije. Mi torito lindo. Véngase, mi cielo. Yo le voy a cantar, ¿eh? Tan lindo, mi hijo. Cierra los ojos y sin enojo descanta allá. Ni el ser luchoso, ni el sufrimiento. No me importa nada, nada me importa. Un tiro aquí. No hay decepciones ni sin sabores juntito a ti. Cierra los ojos, mi cariño. Fija los ojos y sin sabores. Fija, donos. Trae carro, espantado. Nomás echenle mira la noticia. ¿Qué? Pero usted no sabe leer, ¿de qué de flipas? No, usted no sabe. Una de las patrullas destacadas en la búsqueda de Ledo... ...encontró en la playa la lancha en la que el criminal escapó del penal. Se descubrieron huellas de sangre y algunas ropas del maleante. Se cree que el tuerto, como así le llaman ahora... ...ya se encuentra en México y habrá de volver a las andadas. Estuerto. No se me esplante mi chorreada. Si quiere buscarme ruido, ya sabe dónde encontrarme, ¿no? ¡No voy! A lo mejor el tuerto quedó en la panza de los tiburones. ¿Y la lancha que encontraron? Los tiburones no comen lancha, no se abuelen. El tuerto debe haber quedado en el mar. Seguro. Se necesita mucha suerte para haberse salvado. Ese tuerto ya se murió. Qué oba, chapo. Acá le traigo sus herramientas. Gracias, viejo. Bonita carpintería. Voy a la orden. Pero este solo es el despacho. Allá adentro está el taller. Qué chulo, chamaco. ¡Nanye! ¿Y este es el heredero? Es el primogénito. Y ya pronto Dios nos va a completar la parejita. Pues de hecho, ¿qué habrá? Pepe. ¡Pemá! Ya está haciendo mi hijo con el bote de la cola, ¿eh? Qué travesura habrá hecho. A ver, díganos qué hizo. ¡Pemá! Pero díganos qué hizo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Uy, fuchi! ¡Ay, no se bañaron! ¡Ay, apestosa! ¡Tú! ¡Ya las bañaron en cola! ¡Ahora sí son un par de colas! ¡Ay, no se bañaron en cola! Sí, ¿cómo no? ¡Continúe! ¡Se quieta, hombre! ¡No, no es a usted! ¿Qué? Sí, pero ¿usted paga la gasolina? ¡No sople! Sí, señor, con mucho gusto. Calle del... Calle del... ¡Órale, no muerda! No, no, señor. Eh, ¿número... ¿Número qué? Se va a pesar, carita. ¿41? No, no, señor. Sí. ¡Caray, cómo le hizo estar vacilando! ¡Ay, Torito, si no estoy vacilando! No me lleva a mis cuacos. ¿Y si le sale la dueña de los toros? Con toros así yo me acostumbraría a los cuernos. Pues désele topes contra la pared. ¡Vamos! ¡No hay aquí quien despache! ¡Ya voy, ya voy! ¡Se resbaló a trabajar! ¡Ahora le vamos a mis cuacos! Oye, Pepe, ya que a la nena aquella le cuadra a los toros... ...no le gustaría más que sea un güey... ...porque aquí estoy yo... ¡Más! ¡Marca tu chiclevalo en el espincle méndigo! Ya estuvo suave, vámonos. ¡Ah! ¿Con que usted es? Pues bueno, señora... ...yo no sé cómo se dicen las cosas a lo decente... ...pero si yo no visito su cantón... ...yo no sé por qué visita mi casa. No es que la corra. Pero si se va... ...pues me evita la pena de decirle claramente... ...que aquí no... ...no es visita de cumplido. He venido a darles un ultimátum. Oye, hermana... ...nos van a dar mentolátum. Usted debe convencer a su marido. Yo tengo muchos millones. Ustedes ponen las cifras. ¿Cien, doscientos, trescientos mil pesos? Mire, señora... ...aquí el que manda es mi marido. Y lo que es bueno para él... ...es bueno para mí. Y si él dice que no... ...pues yo digo que no. Así es que a volar... ...que aquí no vendemos niños. ¡Cuélele! ¡Cuélele! Está bien. Se van a arrepentir. Pronto sabrán de mí. Adiós, doña Roquecele. Ay, sí. Mi papá tiene millones. Millones de pulgas. Si me sigue molestando... ...se van a acordar de mí. Desdichada. Ay, afortunada. Préstanos tu coche. La rica. Yo tengo a mi papá millonario. Y una cazota en las lomas. Serán los lomos del burro. Charro, ya déjenla. Tú cállate, tarugo. ¿Con qué no quieren creer... ...que tengo un papá millonario? Está suave. No está, préstame cinco fierros. Desdichadas. Van a ver. Pecosa. Órale. Con el permiso. Déjenla. Ella cree que tiene papá. Bueno, residencia de la familia de la Colina y Bárcena. Bueno, ¿puedo hablar con don Manuel, por favor? De parte de... De su hija. Un momento, por favor. Señor, le hablan a usted por teléfono. Bueno, a una chachita. Qué gusto. ¿Qué te pasa, hijita? Nada me te lo moleste. Quiere que me matara a la escuela. Con esos carros. Es más chiquito. ¿Cómo no, hija? Allá te lo llevo inmediatamente. No, no. No más el carro. Como guste. Hasta luego, hijita. Germán. Dile al chofer que le llevo un automóvil a mi hija a la escuela. Sí, señor. ¿Con quién hablabas? ¿Hoy no escuchaste por la extensión? Pensé que lo de la niña ese serían chocheces de tu mamá. Tú lo has tomado muy en serio. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo quieres traer aquí a esa muchachita? ¿No ves que no es de nuestra clase? Pues lo será. Manuel. He soportado las humillaciones de tu madre. Tus canalladas. Todo. Y sin embargo, te he sido fiel. ¿Qué harías si yo... Otra vez tus amenazas. Si no has tenido un amante es porque nadie te ha querido. Pero bien que lo has buscado. Sin embargo, no me importa. Fíjate cómo hablas. No le has gritado a mi cariño que fuiste una mercancía. Y como no me mandaste el coche, me voy a mi casa porque estoy idiota y ya contagian atalanzado. ¿No querés el coche? Coche, señorita. ¿Qué? 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 Ustedes no gustan, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Eh... Hacia frente. Queremos cruzar la calle. Oye, Chichita. ¿Si hay que pegar algo aquí? Yo ando sin laca. Tú, tú, vete. Pueden retirarse. Y me saluda a mi papá. Está muy bien, señorita. Chichita. Ahora sí, yo nunca podré decirle a usted lo que le dije que iba a decirle a usted. ¿A usted? Pues, ¿qué traes tú? Cola blanca, unos veinticinco. That's all. Es todo. Oye, quiere hacer una partida para las posadas. Y también tiene que venir Santa Claus. ¿Santa Claus? Sure, sure. Sunny Claus. Yo ya le compré unos juguetes a tu chitra en Chamaco. Pues dile a Santa Claus que le vaya pasando los juguetes a los Santos Reyes. Esta es casa pobre de mexicanos. Aquí nada más los Santos Reyes rifan. Lo que sea de cada quien, mano. El Santa Claus es para extranjeros y para ricos. ¡Pues, sube, sube! ¡Pepi! ¡Llama a la churriana! ¡La vida en tu país! ¡Qué borracita es mal, Pepe! ¿Qué le pasa, mi churriana? ¿Otra vez los mareos? Pues, madre, más que tenga mareos. Má de mantojo se suele más baratito. ¡Qué lata me está dando tu hijo! Ya pasó. Anda que te hablan por teléfono. ¿Ayudo, my friend? No, my friend. Oye, mano. Te hablan por teléfono. ¿Quién? Pues, por la cara que puso mi hermana. Ha de ser una chamaca, buzada, soca... ¡Ande, música! ¡Voy, esos tórtulos! ¡Ese morre ya fue a Julieta! ¡Ande, espunta, metas a estudiar! Pero si estamos repasando los apuntes. Sí, apuntes, hoy es un mágeno. ¡Ande, váyase rápido para adentro! Ni hablar, mujer, que hay puñal. ¡Chismoso huíjolo! Espérame, le voy a romper el hocico. ¿Qué ovas? ¿Qué sucede? ¡Órale, don Juan! ¡Baila en luna! ¡A mi cabo, Pepe! Con el Permi. Bueno. ¿Quién? ¡Ah, sí, sí, señora! ¿Qué se le ofrece? Me urge hablar con usted. Inmediatamente. ¿Nos podemos ver en el Parque España? ¿En el Parque España, ahorita? Sí, sí, ahorita. Se trata de la cooperativa. Allí estaré en un cuarto de hora. Gracias. Está suave, ya me lo imaginaba. El inconquistable. ¡Uy, uy, uy! No sea mal pensada. Se trata de una chamba. ¿A estas horas y en el Parque España? Sí. Va a acabar muy cansado. ¿Y también van a poner su Christmas tree? Te hablo a ti. ¿Creamas tree? ¿Y eso qué? ¡Farro de Navidad, hombre! Mira, 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 mira. Nomás fuimos a los estados húmedos y ya llegamos a puros mugidos. ¡Charros, charros! No mandes, John. No hay que hacer sanabaganes. ¿Con gastanes? Están en las lealdas del Chimengüechón. Toma. Oye, ¿me voy contigo? No, es un asunto particular. ¿Puedo? Ahí nos vemos, mi chorreada. La vieja no parará hasta un día el negocio de su carpintería. ¿Y qué tiene que ver mi cooperativa con Chachito? La probabilidad de que al verse ustedes en la miseria, les dé miedo y le entreguen a la niña. ¿Miedo? ¿A una señora y vieja? Usted no la conoce. Ella es capaz de todo. Es tan vil como su hijo. ¿Ves? Usted no está para saberlo, pero me voy a divorciar. Ya no es posible. Son unos canallas porque me ven sola, mi hija. Órale, no llores, señora. Van a creer que le estoy pegando. No le digo. Perdóneme. Ya le enuncié la chamarra. No se apure. Pero una cosa sí le digo. Mientras la chamaca no quiera irse, no habrá poder humano que me la quite. ¿Y si la niña quiere? Ya, pero Chachita, pues, ¿cómo? El lujo deslumbra a cualquiera. Hoy le pidió el carro a su padre para pasear. Chachita no es capaz. Y con el premio ya estuvo suave de palique. Que le vaya bien. ¿No me creen? Pregúnteselo. Fui hoy saliendo al colegio en la tarde. ¿Ya se durmió, Chachita? Se durmió hace rato. Mira nomás cómo traes el cuello, ¿deja? Antes le haga mi chocolate. Espérate. ¿Qué haces? Quitando aquí una manchita de aceite. No sé de qué será. A ver, presta caso. ¿Para qué estoy yo aquí? No, los hombres debemos saber de todo, ¿no? No se acercan. ¿Estás preocupado? ¿Y suelgo la chamaca? Sí. Hoy se suelgo al coche de... Es infeliz. Tengo que hablar con ella. ¿Qué huele? Nada. Chacha. Chacha. Chacha, despierta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te subiste al carro, ¿no? ¿Cuál carro? El de la cualina. ¿Cuándo? Hoy, no te hagas. ¿Te subiste o no? Sí. Sí me subí. Pero nomás tantito. No te enojes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque soy muy tonta. No me regañes. Ya sé que hice mal, pero... Pero no te enojo. Sí, no me enojo, chamaca. Pero... Yo no sé si tú te acuerdas de tu jefecita. Yo sí. No me digas eso. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Ni a mirarlo. Ni a hablarle nunca. Te lo juro por eso. Aquí todos te queremos mucho, chaparra. Yo vas. Órale, don Juan. Ahí le hablo en la de planta. No se mande, canija. Oiga, todavía se le anda resbalando a ese. Yo sé que le importa. Oh, pico para adentro. Voy a hacer caso, mamá. Bueno. Ah, sí, sí, señora. Necesito verlo hoy en la noche. Ah, chirrión. Pues esta noche no puedo, ¿sabe? Mañana es el santo de mi chorreada. Sí, mi esposa. Usted sabe. ¿Qué criterio tan amplio? No le haga caso que es casado. Cállese. No, no. Es una chiflada que pasó por aquí. ¿20 centavos de chiles? No, señora. Pues esta noche no puedo. Es muy urgente. Se trata del negocio. De vida o muerte. Bueno, está bien, señora. Pero no más de pasadita, ¿eh? No, no es que me hagas derrogar. Pero pues tengo que traer mañanitas. Allí estaré a las 8. Sí. Venga. Ahora, ya sabes que aquí no paga. Pues muchas gracias. Oiga, Torito. Con que a las 8, ¿no? De pasadita, ¿no? Pues qué les da que las trae de un ala. ¿Quieres saber? Sí. Tire los ojos y pare la trompa. Ahora. 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 Ya se fue. Torito. Ahora. ¿Por qué? Ahora que le trae. Ay, no, no. Me voy a enseñar. No, no. Quiero a durar de mí. No, tú te traes algo. Ya no eres como antes. No, no es nada. Bueno, para mí sí es mucho, pero para ti, permíteme. Caray, cómo eres. Puro misterio. Nomás dímelo. Bueno. Que ya no voy a volver a verte. Pues, ¿qué te hice? ¿Ya te caí mal? No, al contrario. Pero tú, ya eres rico. Y yo, un pobre desgraciado. Pero, ¿cuál rica? No me ves igual que siempre. ¿Y tu papá el millonario? Ay, no lo voy a volver a ver. Como si estuviera muerto. Palabra. Chachita. Órale, ahí está el muerto. Hija, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Por qué no quieres platicar conmigo? Mire, señor. Ya no me han distiando ni nada. Yo, yo no quiero volver a verlo nunca. Estoy muy a gusto como estoy. Y no lo necesito, y... ¿Pero qué te pasa, hija? Nada. Olvídese de que vivo. Vamos, hijo. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. En la dulce sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. En la dulce sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. De un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Quisiera... 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 Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Mi amor... Compañeros en el bien y el mal... Mi amor... Los años nos podrán pesar, mi amorcito corazón, serás mi amor. ¿Qué hubo tú? ¿No me invitas a pasar? Qué milagro, siéntate. No, gracias. ¿Sabes dónde volviste tu marido? A un negocio. Sí, tú. Negocio que le habla por teléfono con voz de mujer. Y que le he hablado varias veces. Fíjate, se ven en el parque Spina. ¿Qué negocitos, mala? Yo que tú... Yo que yo no sé, pero yo que tú ya me estaba alargando. Mi torito es muy libre de hacer lo que le dé la gana. Que no ha de ser nada malo. Y si lo es, pues allá él. Y si las viejas le hablan o lo buscan, no ha de ser corteo. Y últimamente yo no oigo chismes. Adiós. Tanto tiempo te estuve escondiendo aquí arriba. ¿Para qué hora vayas a salir? Estás muy débil todavía. Nomás es para recuperar fuerzas. Voy al Nereas a ver a mis cuates y a las chamaconas. ¡Ah, hijo! Lo que me han de ver extrañado. La Violeta seguía fichando para mí y me mandaban. Toda la lana en la penitenciaría. El gusto que le va a dar cuando me vea. Ha visto a no sé cuántos licenciados y van a embargarlo. Qué vieja esta. Compran mis deudas nada más para unirme. ¿Qué piensa hacer? ¿Tiene dinero para pagar? Pues, ¿cuál? Si nos endeudamos es porque no tenemos, ¿no? ¿Y eso qué es? Dinero. Ya. Pues, ¿qué me vio cara de amigo suyo? Acéptelo, por favor. Pues, sépase que aunque ande con esta ropa corriente, no agarro dinero de las mujeres. Porque estoy acostumbrado a ganarlo para dárselos a ellas. Para eso somos hombres, ¿no? ¿Sabe usted de qué son estos callos? De los aretes para mi chorreada, de sus vestidos, de sus cascorritos, de la comida para ella y para mi torito. Y más callos tendré porque me faltan muchas cosas que darle. Por eso cuando la acaricio con estas manos rasposas de trabajar para ella y para su hijo, me quiere más y me respeta. Porque eso es lo que me hace ser hombre. Para ella y para cualquier mujer. Y yo soy mujer. Son muy rasposas para usted. Envidio a su esposa. A tu esposa. Bueno, ya me han de estar esperando los cuatres para el gallo. Nos vimos. No te gusto, ¿verdad? Pues, no es que usted esté mal, señora, pero... Bueno, la mera neta sí me gusta, ¿y qué? Ya por eso va uno a... ¿Qué no tiene usted marido? ¿Por qué no se va a... a jugar con él? ¿No crees que sería una buena venganza contra Manuel? ¿A poco nomás por venganza? Pues, qué poco favor se hace. Y de paso a mí. Lo de mi hermana es asunto sagrado. Por eso me dolió, porque la quería. Pero a su marido, ¿qué le va a doler? Está visto que nací para que me desprecien. En fin, ¿amigos? Amigos. Y con el permis que se me hace tarde. Pepe, no me dejes sola esta noche. ¿No dejes el santo de mi chorreada? Manuel y su madre saben que yo te he informado de todo. Y me están haciendo la vida insoportable. Nunca te he pedido un favor y te lo pido ahora. Si tú lo quieres, no nos volveremos a ver más. Pero, por favor, acompáñame. ¿Sí? Aunque sea un rato más, donde podamos platicar. Caray, ¿qué no puede ser otro día? Tampoco esto me puede conceder un hombre. Bueno, ándele, pues. Abusadillo, joven. ¿Qué tanto se hace rogar? ¿Pero adónde? Donde quiera. Está suave, después no se me vaya a arrasar. Aquí viene lo más selecto de la raza. A ver si le gusta. Órale, vamos. Hija de su pelona, qué buena está. Échala pa' acá, mano. ¡Mando! ¿Tú le das, valedor? Hasta que te conoce una con zapatos, mano. Gózala, viejo, gózala. ¡Mira! ¡Familia! Danzón dedicado a Pepe el Toro y culta dama que lo acompaña. ¡Mereida! Véngase, tenemos que abrir el baile. ¿Qué conocido eres? Fue porque le sonó un taledo. Era el mandamás aquí, nadie lo quería. Pero no creo que vengo muy seguido. No, 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 no. Cuidado, que está la chota. Mango, no quiero Luis con la policía. Oye tú, loco, pícale por el fuerte de atrás. Dej, compañero. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Te lo confieso. Me gustas porque eres un hombre de verdad. Mire, doña, mejor no le haga. ¿No te gusta que te tuteen? No, no es eso, es que... Además ya se hizo tarde, nomás bailamos lotos y nos vamos. No se humillen, no se humillen, que llegó su rey para que lo adoren. ¡No, no, no! Tú no, vibra. ¿Dónde está la violeta? Te está pichando, ahorita te la mando. ¡Rápido! Salud. Otras dos. Voy, pues qué juego de garganta se trae. Nomás nos tomamos otro y nos vamos. Está bueno. ¡Ah, eres tú, Lero! ¿Qué quieres? ¿Estás pichando conmigo? ¿A poco vas a dar soletas así como así? Así me gustan los machos. ¡Choca el amigo! Luba, ¿no que estaba muy débil? Y eso es para que reconozcan la canilla, vatos furrieles. No te conocí esos trucos. Todos se aprenden en el islote. Y usted, mi reina, aquí está su rey. Adórelo. ¿O qué? ¿Ya no le gusto? ¿O le doy miedo? Miedo, me da risa. Tú eres disfuncido. Y yo aquí de bruta fichando para un redrojo como tú. No creí que hubieras quedado así. ¡Cállate! ¡Cállate usted! ¡Uy, uy, uy! Mira cómo tiemblo. Ya no te tengo miedo. Ni yo, ni nadie. Te rajaste todito. ¡Qué amolada te puso Pepe el toro! ¡Para que aprendas a respetar a un macho! ¡Cálmatele! No es a ella quien tienes que pegarle para que te vuelvan a respetar. Tienes que sonarle a Pepe el toro. ¡Yay, familia! Respetable y culto público. Aprovechando que se encuentra entre nosotros el ahora muy famoso Pepe el toro, vamos a darle un aplauso para que nos cante como sólo él sabe hacerlo. ¿No sabía que cantara? Ya ni la muere el cuate ese. Ahorita vuelvo. ¡Ay, qué suerte tan chaparra mi camino! ¡El destino me lo torció! ¡Pero por Diosito santo, te brillanto! ¡Y me aguanto, brota y canciones! ¡Soy profe y yo no lo niego, lo reniego! ¡Pero a luego le brinco yo! ¡Pero a luego le brinco yo! Así se muer los pelados, sufridos pero callados. Y aunque estemos amolados, sabemos reír. En el rico es alegría, es una buena puntada, en el trobo es borrachera, no es de chaparra. Los bates no se achicopales, no se aplican, ni se aflojen, hay que aguantar, no sean como los conejos, misteriosos y es de lejos, si van a llegar a viejos, pues hay que aguantar. Vete el todo. No, si es idiota, ahí está la chota. Déjame, no se comprometa. ¡Vivaidad! Aquí se va a armar la gorda, es mejor que nos vayamos. ¡No vuelves! ¡Cálmala, cálmala, si es Pepe! ¿Y qué? ¡Vamos a la delegación! ¡Estaba molestando a la señora! Sí, es verdad. Venía contigo, pues ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué tiempo me diste? Ni tú me preguntaste, ni hablar, yo no me pongo a las patadas con Sansón, yo pago los desperfectos. No ha pasado nada, retírense. ¡Muchachos, sigan la música! ¡Nos vemos Pepe! ¡No, ahora te tomas una conmigo, ándale! ¡No, mano! Yo ya me voy para mi casa. ¡Los vicenteamos! ¡Ándale! Yo me la tomo contigo. Nunca un hombre se había peleado por mí. Si no fue por usted, es que a mí me respeta el hebra que traigo. ¡Hasta la noche. ¡Otra vez! ¡Hasta la noche! Estaba de la noche. ¡En aquel hotel! ¡Nos vemos Pepe! ¡No te tomo! ¡Suscríbete! Se llama de Dios y a los padres y les canta la luna que hace de los flores. Si quieras el solecito para entrar por su ventana, si te lo puedo olvidar, acostada y está en su cama. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya nos baja y nos canta la luna que hace de los flores. Vámonos, ni crean que la romántica va a salir, ha de estar como agua para el chocolate. Pues sería mejor, tienes razón, tienes razón. Espérame, espérame. Pásen, pásenle, vamos a esperar juntos al torito. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. No, no te apures por la cuenta. La casa paga todo, Pepe. Gracias, viejo. No hay de qué. Hasta luego, señor. Que es muy tarde, las seis de la mañana, vámonos. ¿Las seis? No te digo, ya me hiciste hacer una tarugada. ¿Ahora con qué le salgo a mi chorreada? Voy a llevarle mañanitas sin su cumpleaños y cómo está. ¿Y cómo está? Bien, gracias. Debe estar retenojada. Vámonos. No, yo no quiero irme todavía. Ándale, Anderita. Yo tengo que estar en mi casa. Yo soy un hombre casado. Déjame aquí. No te puedo dejar aquí, vámonos. ¡Me estoy enojando! Ay, Torito. Ya antes de la charola. No me martirices, Torito. Yo te quiero mucho. ¡Qué desdichado soy! Oh, Torito. No mojes, señora. Quédame, pero en silencio. Nuestro amor es imposible, ¿comprende? Yo quiero a mi mujer. Mi mujer. Ándale, vámonos ya. Hasta que no me des un beso. No se mande, tañita. Que no me des un beso. No me levante. No sea cerca. Pues besa. Nos vamos, sí. Bueno. No se está ganando. No se está ganando. No se nos emocione. No se nos emocione. ¿Cómo es otro? Naranjas, vámonos. Pues no, no me voy. ¿Cómo de que no me voy? Pues ¿a poco usted le ha quemado? No. No. Ya lo buscamos por la Cruz Roja, las delegaciones y los hospitales y no aparece. A lo mejor se fugó con Tongo Lili. ¡Ay, Sonsa! A lo mejor le pasó algo malo. ¿Dónde estará mi torito? Que no le haya pasado nada. ¡Ay, palomilla! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Pepe el toro! O sea, así ya me voy a la escuela. Hasta que lo dije, muchachos. Buenas noches, joven. ¿Cómo que noches? No ve tamaño este sol. ¿Vos eso mismo digo yo? Ándele, mándese. Ni hablar, mujer, tal espuñal. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Órale, sirve? ¿Qué le digo que sirve? Ah, ¿no quiere música? Total, pues no. Bueno, ustedes a volar, vamos. ¡Scrumb! 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 Bueno... ¡Auuu! 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 ¡Ese es el de la abuelita, mamá! ¡Auuu! 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 Bueno, pues ¿qué te traes? ¿Yo? Nada. ¿Con un demonio? ¿Qué me ve así? Ni que fuera un criminal. ¡Contésteme! ¿Qué no le estoy hablando? ¿Qué quieres que te conteste? ¿Por qué me ves así? ¿Cómo? No te hagas, tú sabes cómo. Enójate mejor de algo de una vez. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué llegué hasta ahorita el día de tu santo? ¿Por qué llegaste hasta ahorita en el día de mi santo? Dicho así, sin coraje, parece que ni te importa. Estabas trabajando, ¿no? Sí, aunque lo digas en ese tono, estaba trabajando. ¿Qué, necesito estar con viejas para pelearme? Yo no he dicho nada. ¿Pero lo pensó que es peor, o no? Atrévase a decirme que no. Como tú digas. No es como yo diga, es como es. Está bien, Torito, pero no te enojes. ¿Cómo? No me voy a enojar. Como si yo fuera un parrandero, un asesino. Te subiste llorando. No me digas que no. Se te ven los ojos. Ya no puede salir uno a trabajar y entretenerse tantito, porque luego, luego los celos. Perdóname, Torito. No lo vuelvo a hacer. ¿Me perdonas? Bueno. Mire nomás cómo trae la buchaca. Déjeme curarlo. Perdóname tú a mí, chorreadas. Soy un desgraciado, palabra. Tienes razón. Estuve con Lula vieja. Pero si yo no te preguntaba nada, ¿pa' qué me lo dices? No me digas con quién porque la voy a odiar. Porque yo te quiero mucho, Torito. Mucho. Si algún día me abandonas, me voy a morir. Toda la noche me la pasé piensa y piensa. Torito. Si ya te aburriste de mí, mejor dímelo de una vez. Total. Me dejas y me muero sin paz. Ya no se ponga así ni chorreada, linda. Usted sabe que la quiero más que nada en el mundo, ¿no? No le digo por estar con sus cosas ni la has solicitado. Pues felicíteme. Muchos días de estos, mi chorreada. Gracias. Ahora sí me aceptas, sus flores. Ahora, pues, ¿qué pasó? ¿Cuáles? Torito. Mira lo malo que es este candijo. Compañeros, creo que a la cooperativa se la va a llevar el demonio. Y no es justo que ustedes que confiaron en mí se vayan conmigo al fracaso. Si ustedes salen ahora de aquí pueden encontrar dónde colocarse. Después ya será tarde. Así es que vayan sacando su herramienta por aquello de las malditas dudas. No, compañero. No, Torito. Nosotros estamos más acostumbrados a las malas y a las buenas. ¿O no, compañeros? No. Nacimos encuerados y no nos asusta el frío. Con Pepe ascendimos en la cuesta difícil de la vida y el progreso. Pero se nos poncharon las llantas. Y ahora tenemos que ir todos juntos y unimos a la banca. ¿Cuál banca? A la banca rota. ¿Y eso? Yo quería regalarle a la tita. Uy, que es Navidad. Una cosa muy bonita. Le iba a pedir dinero al Torito. Pero era pues con esto. Ni modo. ¿O solo que Diosito te haga el milagro que el regalo te cueste 75 centavos? Es todo lo que tengo ahorrado. ¿Y te sirven? No, mana, gracias. Voy a tener que hacer algo que no quería. ¡Eso, mi barredor! ¡Amojetos con la policía! ¡Momento! ¡Si no hemos hecho nada! Esa madrita consume de correr las patas de un... Silencio. Llénece al jefe aquí. ¿Jefe de ventas? ¿Se quiere usted una recamarita, un comedor o un chifunil? No, no se trata de ventas. Se trata de un embargo. ¿Qué? ¡De aquí no saca nada! ¡No, yo, usted! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada nos dejaron a Susana Pagan! Vino decía el Torito. Debíamos de haber sacado siquiera las herramientas. Nos dieron enorme shape. ¿Y eso qué? En toda la chapa. ¿Y si mañana no paga el Torito? Va a dar al bote. Bonita Navidad. Buenas noches. Buenas noches. Ya no esté triste, Torito. ¡Ya ni modo! ¿Qué amor quieres que tenga? Debías de ayudarme a pensar en cómo salir del lío. No estarme consolando. Ándele. Regáñeme todo lo que quiera. Si no desquita su muina conmigo que estoy pa' cuidarlo, pues entonces ¿con quién? Perdóname, chorreada, pero me está llevando Judas. Bonita Nochebueña. Qué mal marido le tocó a mi lindo. No sirve pa' nada. Que es qué director. Un gerente. Mal marido. Por eso me lo envidian todita. Que dieran las desgraciadas por tenerlo a usted. Amarradito por las tres leyes. ¿O no? Eres muy riada, pecho riada. ¿Por qué? Pa' qué se apura. Así lo quiso Dios nuestro Señor, ¿no? A lo mejor pa' que nos acuerdemos que allá hace mucho tiempo nació un niñito que no estaba ni mejor ni peor que nosotros. Si el que fue Dios nació un cueradito, ¿de qué nos quejamos nosotros que siquiera nos dejaron ropa y techo y manos y cabeza pa' volver a ganar de vuelta lo que esa vieja desarmada nos robó? Fue a la mala, Torito. No culpa tuya. Pero tenemos que volver a ganarlo de nuevo para él. Mírelo. No le nacen nuevas fuerzas. Mírelo nomás. Tienes razón. Nos dejaron lo que más vale, nuestro amor. Que vaya el demonio el dinero, vamos con los cuates. Esos conejos achicopalados. Total, ¿por qué esas caras tan tristes? Pues qué noche va a ser hoy? La noche triste. Eso, eso. Hay que pasar al alegre. Seguramente que sí, esta noche es noche buena y no vamos a hacer nosotros de peregrino. ¡Tegra! ¡Tegra! ¿Dónde andaba todo el mediodía perdida? Ya llegué, ¿no? No, todavía está en la esquina. Tuve que ir al centro. ¿Y qué tuvo que ir a hacer? ¿Pero qué demonios le pasó a su pelo? Chachita, ¿qué te sucedió? Me... me lo corté. ¿Con permiso, de quién? De nadie. Pero no te enojes, chupito. Mira nomás cómo se ve. Parece muchacho. ¡Y feo! Perdóname, Torito. ¿Qué perdóname, ni qué las hilachas? Había de darle unos malazos para que se le quite. ¿Por qué lo hiciste? ¡Contéstame! Te vas a enojar. ¿Más? Celia, ¿sabes? Puente alemana. ¿Yo? Sí, lo de lata. Ah, el lata fue el que te lo cortó. Lo voy a... ¡No! Bueno, te lo voy a decir. Y si te enojas y me pegas, pues ni modo. Me lo corté y lo vendí para tener laca con que comprarle su regalo a la tita. ¿Qué, qué? ¿Y usted por qué tiene que andarle comprando cosas a lata? ¿Por qué no tiene nadie más en el mundo que le regale? ¿Y a ti qué te importa? ¡Sí me importa! ¡Sí me importa! Porque es muy bueno. Y es tan atarantado. ¿Es tu novio o qué? ¡No, no es! Él me cuenta sus cosas y yo las mías. Él no tiene nadie a quien lo cuide. Y como yo no tengo a nadie a quien cuidar, pues... No lo cuido a él. ¿A poco es tan malo? ¿Es tu novio o no? ¡Contésame! ¡Contés! ¡Si es mi novio! ¡Yo la matas! ¡Eso! 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 ¡Eso era lo que no podía decirte! ¡Lo dijiste! ¿Verdad, Chachi? ¿Pues qué prisa traes, mano? Buenas tardes. Pues ni tan buenas. Pepe, por Dios. Si no me río por la caída. ¿Te imaginas qué marido? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Le traías? No. ¡Le traía! ¡No! ¡Chachita! Te... te cortaste el pelo. ¿Me vio muy mal? Te... te lo cortaste. ¡Chachita! Mira lo que se traía. Tus peinetas. Ni modo. Fue pa' comprarte esto. Vas a ver qué bonita. Pa' tu reloj. ¿Qué? ¿Tampoco no te gusta? Pa'? Empeñé mi reloj pa' comprarte las peinetas. Pa' perdona. Pa' comienes. ¿Qué? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué hora? ¿A dónde se llevaron todo? ¿A dónde? No sé. También a maquinaria. Y mañana es seguro que el torito va a dar al bote. La vieja esa. Ahora sí ya no aguanto más. Bien noche buena. Cuídese mucho, nietita. Y si no, nos volvemos a ver. Adiós. ¿Y por qué no? Venga. Oye, Pepe. Chachita no aparece. ¿Cómo que no aparece? ¿A qué él debe saber? Oye, ¿no has visto a Chachita? No. ¿No sabes dónde pudo haber ido? No, ¿yo cómo voy a saber? Palabra buena. Mierdes, no te hagas. Tú sabes algo. Ahora me dices, Jotet. Hazme lo que quieras, pero yo no te digo nada. Pepe. Oye, Meata. Si de veras quieres a Chachita, nos tienes que decir dónde está. Tú no querrás perderla, ¿verdad? Si algo le sucede a ella, tú serás el culpable. Pero yo no puedo traicionar la confianza de Chachita. Al contrario. Vas a remediar algún error. Para eso eres hombre. Para pensar por ella y corregir sus errores. Bueno, pues... Pues dame la verdad. Sí, sí. Quiero que brindemos por una niña. Esta. Que hasta hoy ha sido una hija de nadie. Un ser nacido en el arroyo. Pero que desde este momento, porque así lo quiero, vale tanto como yo en esta casa. Es hija ilegítima de Manuel. Pero hay de al que se atreva a mencionarlo siquiera. Yo le compraré un nombre y una posición y el respeto de la sociedad. Porque vale más que cualquiera de ustedes. Incluyendo a mi hijo. Brindemos por la felicidad de mi nieta. Salud. ¿Qué desean los señores? ¡Etrás! ¡No, no, no! ¡Estos rotos, mérdicos! ¡Ven, no, no! ¡Ven! 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 Creo saber a qué vienen ustedes. Pero no tengan cuidado. Yo siempre cumplo mi palabra. Y como ya tengo a la niña, mañana mismo les será devuelto todo lo que se les ha quitado. Y no tema usted ir a la cárcel. Al contrario. Para pagarles las molestias que han tenido por su terquedad, se les dará una buena cantidad en efectivo. ¿Y ya ve usted cómo no hay orgullo que valga contra el dinero? Yo pura, sabas. Váyase al demonio. ¿Qué hubo con usted? ¿Qué hace aquí? Prepárese porque ahora sí le voy a dar sus manazos. No te enojes, Pepe. Pero déjame aquí. Es mejor que me quede. ¿Y desde cuándo se manda sola? ¡Ande, cuélele! Ustedes son muy buenos, pero... ¿Pero qué? Pero no me voy a ir. Y si ahorita me llevas a fuerza, me escapo y me vengo otra vez aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso lo vamos a ver? ¿Qué? ¿Soy pintado o qué? ¡Ande, cuélele! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Ni que fueras mi papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es mi verdadero papá! Y yo... yo lo quiero. Él me va a dar todo lo que no le dio a mi jefecita. ¿Por qué no me dejas? Yo quiero ser así, como ellos. Quiero tener mucho dinero. Y ropa bonita, y coches, y ir a colegios bonitos. Si mi papá me quiere dar todo eso a ustedes, ¿qué les importa? ¡Váyanse! ¡Déjame! ¡No quiero volver a verlos nunca! Ni hablar, chaparra. No necesitabas haber dicho tanto, ni tan feo. Después de todo, a lo mejor lo perezco. Pero la raza, no. Siempre te hemos querido a ley. Total, tú sabes si quieres quedarte. Nadie te va a llevar a fuerza. Pero me lo tienes que decir sin tanto grito, así a lo macho. ¿Te quieres quedar, chachita? Sí, sí, váyanse ya, déjame. ¿Murió? Ojalá que ellos sepan pagarte bien todo el dolor de tu jefecita. Y te haga todo lo feliz que a ella la hicieron sufrir. Adiós, chaparra. Yo creo que tienes razón. ¿Y qué? ¿Y que no nos volvamos a ver nunca? Vámonos. No, Torito, espérame, Torito. Torito, perdóname. Perdóname lo que dije. Pero es que mañana te metes al bote. ¿Cómo pasas a creer que yo los quiera? ¿Qué me importa su lana? Ander, ya se lo estaba creyendo. Por andar jugando a la mártir. Con que al bote, ¿no? Ya lo veremos. ¿Qué dijeron? ¡Rotos, buburubos! Ya nos quedamos con la chamaca, ¿no? ¡Venga, su filipa, con la filita, mi güey! ¡Mérida! Ander, happy Christmas and merry New York. Méndigos. Bye-bye, viejo pelón. Un pedacito de la deuda patróncito termina en tres. Es el de la suerte, por favorito. Un pedacito de la deuda patróncito. Señorita, es el de la suerte. Muchas gracias, patróncito. Y que Dios le dé mucha suerte a usted y a su novia para que pronto puedan casarte. ¿Y tú cómo lo supiste? Señorita, usted es tan linda y él tan serio y tan tristes los dos. Y con esas miradas de amor, pues no puede ser otra cosa. ¿La de nuestra serie? ¿Cómo no, patróncito? ¿Como este? Muchas gracias, patróncito. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenos días, señorita. Dios te ayude. Yo no aguanto más. ¿Ustedes qué dicen? Como quieras. Repertor es abusado. Hay que hacer un plan. Ya lo tengo. Mañana tarde lo agarramos solo. O con su mujer. Así será mejor mi venganza. Y con lo que me guste esa vieja maní. Que te aproveche. Está bien. Esos nos ha oído. Ese nos ha oído. Este es los de Pepe esto. Udalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero cómo te vamos a dejar que te llegue el día sin injusticia? ¡Gracias! 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 Pero la ley es la ley y hay que cumplirlas. Vámonos. Un momento. Vengo a responder por ellos. Yo pagaré todo. Espérate, Pepe. Te ofrezco que todo lo que les fue quitado les será devuelto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Al camellito! ¡Al camellito! ¡Lo agarró desde la esquina! ¡Síganme! ¡Vámonos! No puedo levantarme. Siento las piernas dormidas. Pero si las piernas bien cortadas. Jorobado. Y sin piernas. Voy a rodar. Torito. Torito. Ledo. Ledo. Tuerto. Ma... Mañana. Yo... Yo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se sorprendan. Dije que me voy. Y me voy sin un centavo. A tener todos los fracasos que debí sufrir. A luchar por conquistar, si no el amor. Si el perdón de esa criatura. A la que no me atreveré a llamar hija hasta que no sea digno de ello. Adiós madre. Y no me busques. ¿Y yo? Tú. Tú no te casaste conmigo. Fue con mi dinero. Soy únicamente yo quien se va. Eres un mal hijo. Me reprochas el haberte hecho feliz. Y tú no has sabido ser una buena madre. Perdóname que te lo diga, pero es verdad. Tu ley no puede ser la mía porque es falsa. Déjame comprar lo mío con la otra moneda. Con vergüenza. ¿Y a dónde vas? A la vecindad. A ver a mi hija por última vez. Y a pedirle perdón. Y de plano... Nadie quiso trabajar. Mejor cerraron la carpintería. Ahorita estarán enterrando al pobrecito. Por eso estoy tan sólida cuidando al Torito. No quisieron que yo fuera. No, que camequis. Yo lo tengo mal llorado. Qué pena. Tan buena gente que era el jorobadito. De seguro se resbaló, ¿verdad? No. ¿Quién sabe qué quiso decir del tuerco? Yo con la pena ni oí. Bueno, chamaca. Lo siento. Nos vemos. Están en el panteón. No más dejaron la descuincla y el vino. Tú dices si vamos a enterro. No. Vamos a darle motivos. Es mejor que él me busque. Camellito. Con ese mote te conocimos. Nadie supo tu nombre. Fuiste como una ficha de dominó batida. Y tirada el montón boca abajo por las manos sucias de la vida. Ya te moriste. Ni modo. Mejor dicho, te llevó el tren. Ni hablar. Pero no te has ido. Allí estás. Aunque no todo entero. Pero estás. Sin risa en tus labios. Sin llanto en tus ojos. Muy serio. Fuiste en el mundo como un grano de arena. La vida no pudo doblegarte aunque eras jorobado. Jorobadito. Ahora sí ya ni modo. Aunque yo no creo que eras jorobado. Lo que pasa es que tenías muy grande el corazón. Y te hacía abulto. Bueno, jorobadito. Adiós. Y ten confianza. Que tarde o temprano. Pues ahí te alcanzamos. Mejor vámonos. ¿Es en la vecindad? Sí, es en el almacén. ¡Ay no, Dios mío! Pócalo aquí. Rápidamente hay que llamar a los bomberos y a la Cruz Roja. ¿Quién es? Don Manuel de la Colina y Bárcena. Rápenlo. Pepe. Delia. Chachita se quemó. Chachita, ¿cómo estás? Chachita. Cuando empezó la quemazón, don Manuel la sacó y después volvió en tres quién sabe a qué. Luego les botó el tango de la gasolina y ya nos sacamos muertos. Es el papá de Chachita. ¿Y el Torito? Entonces dónde está. No hay un baseball. ¡No hay un givesum! ¡No hay un bispo! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! Trista! ¡Qué tenés, déjenme, déjenme. ¡Lito! 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 ¡Ay, hijita, qué pena! ¡Mamá! ¡Qué pena! ¿Cómo están ustedes, señorita? Ahorita vengo. Voy a saludar a la pobre de la suegra de mi hija, que está muy triste. ¡Muy triste! ¡Ay, qué mantilla, amada, mamita! Voy a darme valor. Muchas gracias. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Machaito, no sabes cuánto siento tu pena. Todos la hemos sentido como no tienes idea. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo me quedó? ¡Ay, tengo un hambre, mamá! Estamos asentados, hija. ¡Qué calor! Debemos estar más cariñosos que nunca con la vieja. Muerto, Manuel. El dinero es de nosotros. Hasta que hizo algo bueno, Manuel. ¡Ay, claro! Esa es el del perico que se quitó las promociones. No, 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 no. A ver, viene, viene. No, tú, a mí no me gusta la falda larga. Pero hay que usarla si no quiere ir a la gente. ¿No se echó una otra vez? ¡Ay, pobre, Manuel! ¡Era idiota, pero buena gente! Pásamelo, coña. Es muy bueno, ¿eh? El de las grandes ocasiones. ¡Ay, viene la vieja! Muchas gracias por haber venido. Todos sentimos mucho la muerte de mi hijo, ¿verdad? Pero hay que tener resignación. Porque ninguno de ustedes verá nunca un centavo mío. ¡Hipócritas! ¡Muitres! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡El dolor no lo compro ni la lástima! ¡Fuera! Y tú con ellos, tú con ellos te compré como a todos. Y ahora, los regalo a la miseria. ¡Fuera! 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 ¡Como buitres! ¡Como buitres! Llora, hermanita, llora. Cosechas lo que sembraste. Les hice el bien. Les hice comer. Pero no, cariño, mi amor. Tú siempre has comprado. Compra también ahora lástima y lágrimas. Y pésame, fingidos. Ya que ni la vida ni el amor puedes comprar. Ahí tienes a tu hijo. ¿De qué te sirve tu dinero? Ahí tienes tu dolor. ¿Quién te hace eco? Estás sola. Te tengo allí, hermano. No, hermanita, no. Yo también me voy. Adiós, hermano. Señora. Señora. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Yo? ¿Vienes también a darme el pésame? Perdóneme, señora. Yo quisiera sentir mucho dolor por la muerte de mi padre. Pero, ¿qué quiere? Si casi no lo conocí. Siento mucho que por mi culpa... Si quiere, eres franca. Si no es que no lo siente. Después de todo, era mi padre. Y por mi culpa... Yo no supe nada. Salí por unas tablas. Y cuando volví la cara, ya por todas partes salí llamarada. Corrí a sacarlo. Y ya no supe más. Hasta que vi... Hasta que vi a Celia cuando se cayó. Él recordó que era tu padre para morir. Y tú recuerdas eso ya que ha muerto. Pensando en herencia, ¿no? No, señora. No diga eso. Entonces, ¿a qué has venido? Ay, usted me ayuda. Pepe está como loco. El torito se murió. Cuando Pepe lo sacó, ya estaba muerto. Celia lo vio. Y se desmayó. Y está muy grave porque va a tener un niño. Y Pepe corrió a Juan. Y todos lo siguieron. Y le quisieron quitar al torito para velarlo. Pero él no lo quiso soltar. Y se puso como loco. Y sacó a todos a golpes, a los hombres, a las mujeres, a todos. Hasta a mí me pegó. Y se tocó por dentro. Y empezó a gritar que no quería que me muriera su torito. Y gritaba y lloraba al mismo tiempo. Y le pedía a Dios que no se lo matara. Lo ha pasado toda la noche. Gritando y maldiciendo. No quiere ver a nadie. Habla con el torito como si estuviera vivo. No le quiere abrir a nadie. Quiere morirse con su hijito. Quiere morirse con él. Sé, conmigo, sé, conmigo. Quiere cristo. Quiere morirse con su hijito. Quiero llorar. Quiere 54. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame entrar para morirme contigo, pero no me dejes sola. Llora. Llora, mi corazón. ¿Cómo no has de llorar por el hijito más lindo del mundo? Dios nos lo dio. Él nos lo quita. Hay que tener resignación. ¿Pero por qué así? Ayer todavía está bien. Y ahora... Déjame llevármelo. No. 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 Lo que sea. No. 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 ¡Pret vai por la calle! Ahí es. Espero, voy contigo. ¡Qué güey eres! ¡Pensé que te la solerías! ¡Toro! ¿Te acuerdas de esto? Te voy a dar la oportunidad de que mueras como dices que eres. No dices que eres muy machito. ¡Anda! ¡Tírate! ¿O quieres que te mate como un perro? Infeliz. Mataste a mi hijo. ¿Qué culpa tenía él? ¡Pensé que la solería! ¡Déjantelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Déjantelo! ¡Suéltame! ¡No tienes mal, ¿verdad? ¡Desgraciado! ¡Suéltame! ¡Déjantelo! ¡Déjantelo! ¡Aaah! A la Canada de la USA. ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya, por favor! ¡Ya no lo peguen, suavemente! ¡Mírenlos! ¡Díganlo! ¡Suéltate! ¡Suéltate, desgraciado! ¡Suéltate! 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 ¡Mételo! ¡Suéltate! 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 No se conoce.